En Venezuela, en 2014, hubo una gran cantidad de marchas convocadas que no llegaron a su destino después de ser reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. Eso sucede en Venezuela, pero ha pasado en otras partes del mundo y puede volver a pasar en países en los que se violan los derechos humanos. Efecto Eco, movimiento digital a favor de la libertad de expresión, presenta Calle Libertad, la primera plataforma de manifestación online creada para darle a la gente la oportunidad de marchar y expresarse en tiempo real en las calles de su país en las que no hay represión, las calles de Google Maps. Gracias a esta plataforma, la gente podrá protestar en lugares que hoy están prohibidos para gran parte de un país y al mismo tiempo contarle al mundo su punto de vista y sus razones para marchar, invitar a otros amigos a unirse a la caminata virtual y ser parte de una concentración en la que se sabrá exactamente cuánta gente asistió y desde dónde lo hicieron. Calle Libertad es una plataforma digital diseñada para acompañar en tiempo real la manifestación en las calles. De esta manera, si la marcha real es detenida en un punto, la marcha virtual sigue su curso hasta llegar al punto final predeterminado. Calle Libertad nace como una vía de expresión alterna para los venezolanos, pero es para el mundo. Te invitamos a conocer la próxima marcha, unirte y ser parte de esta nueva manera de manifestación ciudadana. Hoy en día, elcupe de la flkee se convisto en la propaganda de los venezolanos, que es como una plataforma digital diseñada para los venezolanos, Así que esa